¡Suscríbete al canal! Entonces no quiero dejármelo tan chiquito, lo que voy a hacer es darle forma en B, entonces ahorita lo que hice fue dividir el cabello en tres secciones, aquí más o menos es un cuarto de cabello lo que hice, me lo agarré con este chonguito para que no me esté estorbando y lo que restó del cabello lo dividí en dos y lo jalé hacia el frente. Hay que tratar de humedecerlo lo más que se pueda para que no te estén volando por acá los pelitos secos y lo que hay que hacer es cortar lo más parejo que se pueda para que en el momento que uno lo haga hacia atrás no quede tan disparejo. Igual esto que quedó aquí también lo que voy a hacer es ahorita humedecerlo y llevarlo hacia adelante y también cortarlo lo más parejito que se pueda. Yo más o menos me lo voy a cortar como por aquí porque no quiero que me quede tan chiquito y se supone que eso es todo lo que se tiene que hacer. Yo vi por ahí un video en YouTube de cómo me lo podía cortar, entonces si me queda, pues bueno es un tip para quien lo quiera hacer y si no, no les recomiendo entonces que lo hagan. Ahorita de todas maneras al final me lo voy a planchar para ver cómo queda el corte, creo que planchar es donde me voy a dar cuenta si me quedo muy tuzado. Entonces ahorita los veo para mostrarles cómo me quedo. Ya me corté el primer lado, traté de cortarlo lo más parejito que se pudo. Ahorita lo que voy a hacer es cortar este lado de acá. No está cortado a la perfección porque les comentaba es la primera vez que lo hago, pero lo corté lo más parejo que pude. Voy a cortarme ahora este lado. Y bueno el otro lado también ya quedó, creo yo. No quedó tan disparejo. Ahorita lo que voy a hacer es cortar. Creo que por aquí estos quedaron más larguitos, ahorita los voy a emparejar. Ya me humedecí esta parte del cabello. Ahorita lo que voy a hacer es cortarlo más o menos a esta altura. Igual lo más parejito que se pueda. Y ya por último lo voy a secar y lo voy a planchar para enseñarles cómo me quedo. Quiero mostrarles cómo quedó el corte. La verdad es que sí lo volvería a hacer. Sí me gustó cómo quedó el cabello. Me gustó mucho que cuando uno se lo pone aquí enfrente te quedan como desvanecido estas puntitas. Considero que no me quedaron tan disparejas. Aquí el secreto está que cuando hagas los cortes lo hagas lo más recto posible. Y también les recomiendo que cuando humedezcan el cabello se roceen un poquito de acondicionador para que les sea más fácil acomodar el cabello y lo puedan cortar este pues parejito. Entonces si se dieron cuenta no es difícil. Nada, nada difícil. Ya les mostré yo nada más en cuántas secciones se divide el cabello. Y eso es todo. Dividirlo, hacer los cortes parejito y con eso tenemos. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó de la parte de atrás. Pero por el frente, bueno ahorita que me coloqué el cabello de frente, sí pasó la prueba, sí me gustó cómo quedó. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios si ustedes atreverían a cortarse el cabello en esta forma. Y si lo hacen déjamelo saber con una fotito en Instagram para que me digas cómo te fue. Y sobre todo díganme qué opinan, si les gustó o no les gustó. Entonces ahorita les enseño una foto de cómo quedó de atrás. Gracias. 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 Gracias.